Personal de la Fiscalía de Sonora realiza pruebas de balística forense a un arma de alto poder asegurada a una persona de origen colombiano, detenido en las cercanías donde tres personas fueron privadas de la vida y una más resultó herida. Oficiales de Seguridad Pública Municipal de Cajeme aseguraron a quien se identificó como Juan Camilo N., de 33 años, originario de Colombia, en posesión de un arma para uso exclusivo del Ejército, una A-47, conocida como Cuerno de Chivo, del calibre 7.62x39. Expertos del Departamento de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, FG, analizan el arma e indagan los hechos junto con el Ministerio Público y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC. La trilogía investigadora mantiene la carpeta para determinar el ataque donde fueron privados de la vida dos personas del sexo masculino, uno no identificado y el otro de nombre Alberto N., alias El Toto, así como Aaron Francisco, de 23 años, mientras que Daniel, de 20, resultó lesionado. A las 17 horas del pasado sábado 20 de noviembre se tuvo conocimiento de la agresión efectuada por varias personas portando armas de fuego, quienes atacaron a los dos hombres no identificados y alisionado en una casa de huéspedes. El cuerpo del joven de 23 años quedó en el interior de un negocio de postres, ubicado en la parte posterior de la hostería, al parecer el ataque no iba dirigido a él. La persona herida se localizó en el techo y el Toto, uno de los fallecidos, traía fajada una pistola. Al activarse Código Rojo acudieron elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Tras el despliegue por Código Rojo, oficiales de Seguridad Pública Municipal de KGM detuvieron a quien efectuó disparos en su contra y quien fue identificado como Juan Camilo N., de 33 años, originario de Colombia, estaba en posesión de un arma para uso exclusivo del ejército, una AC 47 y es investigado con relación a los hechos. Alberto N., A., el Toto, cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de venta, en el año 2006.